¿Qué es la Cámara de Diputados? Y los 500 millones para el próximo año. Por lo tanto, nosotros entendíamos cuando volvió a Diputados de hacer este trámite express que le explicaba para que tenga una rápida salida de la Cámara, tanto la de Diputados como la de Senadores. Nosotros creíamos que detrás de este fondo de endeudamiento hay una gran cantidad de obra que le corresponde al Departamento Belgrano y la Región. Muy importante, Miguel, obras esperadas. Sí, 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 obras de ruta, gasoductos, también de... Pero para esta zona no, pero acueductos, bueno, ¿para Belgrano hay pavimento también para las localidades? Pavimento, sí, no olviden que hay una ruta que es largamente esperada, que es la ruta de Amtron a Cruz Alta, que seguramente se va a repavimentar en su totalidad, va chío en toda la región. Yo creo que este endeudamiento va a ser importante y va a hacer que nuestra región crezca en la medida que nosotros pretendemos. Y bueno, también arreglos de ruta, lamentablemente... Obras hídricas, en este caso, para el Departamento que ha tenido algún problema de inundación. También, también se van a hacer ese tipo de obras. Bueno, lamentablemente por ahí la ruta 178, que es una ruta nacional, no podemos intervenir, pero tengo entendido que la Nación va a tomar intervención y creo que se va a hacer un plan de obra sobre esa ruta que conecta a las parejas con la Rosa, los Cardo, el Trébol, que va a ser muy importante. Ustedes le han dado libertad al gobernador para buscar ahora el mejor crédito posible. Exacto, ahora ya está liberado el gobernador Miguel Lichin para que él pueda buscar endeudamiento por 500 millones de dólares y creemos que va a ser un trámite rápido porque Santa Fe tiene bajo endeudamiento, es una provincia bien administrada, ordenada, creemos que no va a tener ningún inconveniente para obtener ese crédito internacional.